Seguro se lo saben, y el que quiera bailar, que baile, que se enfere, que le quita. Que luego le vayas iré, con una vez de los ojos, lo que me pidas haré, que el amor cuando es verdad, es uno solo, no me preguntes por qué, he sido buena contigo, soy un secreto, mi religión, y que no importa si le llaman, para ti no, así que yo soy la misma, eres mi creo, te beso de ser, abrázame fuerte, mi feo de buena suerte, quiero morir nunca a ti, a no verte. No me preguntes por qué, he sido buena contigo, soy un secreto, mi religión, y que no importa si le llaman, para ti no, así que yo soy la misma, eres mi creo, un secreto de cielo, abrázame fuerte, mi feo de buena suerte, te quiero morir nunca a ti, a no verte. Yo no sé quién le llaman, a quien le ven más, a quien le dan despedida, en esta subida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas, 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 El amor Es el pacto entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós No sé si te hacía repetir Cuando veas lo que no es nada Con su riqueza no parará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más valero de amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a repetir Cuando veas lo que no es nada Con su riqueza no parará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No se haré un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a repetir